Hola, bienvenidos, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy vamos a decorar con decoupage una maceta, pero este decoupage es especial puesto que lo podremos lavar. Así que si quieres aprender cómo lo he hecho, quédate a ver el vídeo. En el trabajo de hoy vamos a decorar una maceta de plástico con decoupage. Para ello voy a utilizar pintura de American DecoArt multisuperficie. Este es el color bola de algodón, es blanco y voy a pintar la parte donde va a ir el decoupage con esta pintura. Voy a aplicar dos capas de pintura dejando secar una hora entre capa y capa. Para el decoupage voy a utilizar esta servilleta. Voy a humedecer el borde con un pincel mojado en agua y lo voy a ir rompiendo. Una vez separados los dos ramos de flores que voy a utilizar, le quito las dos capas blancas de detrás. Ya se secó la pintura y ha quedado muy blanquita como veis. Ahora vamos a hacer el decoupage y para ello vamos a utilizar el pegamento especial para vidrio y cerámica. Este pegamento también lo podemos utilizar en el plástico puesto que es lavable. Simplemente tendremos que seguir las instrucciones que nos dice el fabricante. Este pegamento es de American Deco Art y con él podremos hacer decoupage lavable. Simplemente tenemos que hacer decoupage y después aplicar dos o tres capas por encima del trabajo a modo de barniz para proteger y sellar. Y de esta forma ya podremos lavar cualquier superficie. Recuerda que siempre te dejo los enlaces a los productos que utilizo para los vídeos en la cajita de información y en el primer comentario. Vamos a poner la servilleta y vamos a aplicar el pegamento con un pincel ancho y plano. Aplicamos el pegamento desde el centro hacia afuera del dibujo para ir pegándolo y con el pincel bien cargado. Vamos a pegar los dos ramos de flores y lo vamos a dejar secar durante dos horas. El sobrante de servilleta lo eliminaremos cuando la servilleta se haya secado. Una vez seco el decoupage vamos a recortar con una tijera el sobrante de la servilleta. Y ya solo me queda aplicar dos capas de pegamento para decoupage lavable como si fuera barniz. Lo aplico por encima, por toda la superficie, incluso por la pintura y lo extiendo muy bien. Lo dejo secar durante dos horas y vuelvo a hacer la misma operación. Vuelvo a pintar todo el decoupage y también la parte de la pintura y lo vuelvo a dejar secar. Y ya para dejar curar la maceta completamente antes de poder usarla, tenemos que dejarla secar durante 14 días. Y a los 14 días ya la puedes usar normalmente. Ya han secado las capas de barniz, pero ahora hay que dejarlo que cure durante 14 días y después ya podremos utilizar la maceta normalmente. Este trabajo es súper fácil y perfecto para principiantes. Espero que te haya gustado y si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!